Animación es el proceso que logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados. En física, el movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado. Cuando realizamos un proyecto en Adobe Premiere el punto de referencia puede ser el lugar donde colocamos un elemento en nuestra pantalla o la situación inicial de cualquier propiedad como puede ser por ejemplo la opacidad, el color o cualquier otro efecto que queramos incluir en él. Todas estas propiedades las tenemos en el panel controles de efectos, en él nos irán apareciendo todas las propiedades de los efectos que vayamos incluyendo en nuestras capas y por defecto encontramos la de movimiento y opacidad, dentro de la de movimiento la de posición, escala y rotación. Para animar cualquiera de estas propiedades es necesario que cambien en el tiempo. Adobe Premiere no lo muestra en su línea de tiempo y para hacerlo más fácil y para ayudarnos en la animación incluye la línea de tiempo en el panel de controles de efectos. Todos los elementos que normalmente aparecen en mis vídeos son imágenes estáticas que van cambiando sus propiedades a lo largo del tiempo. Por ejemplo para animar estas dos barras que yo normalmente utilizo para cambiar de plano tengo que modificar su posición de izquierda a derecha de la pantalla. Hasta aquí todo muy bien y muy bonito pero ¿quién le dice a Premiere en cada momento dónde tiene que estar situada en estas barras? Bueno venga, cambia ya de plano que me ha salido bien y no tengo más ganas de repetirlo. Los keyframes o también llamados fotogramas clave son los que se encargan de guardar la información de animación de nuestras capas siempre y cuando tengamos activas las propiedades de animación que se representan mediante un cronómetro que se sitúa en todas las propiedades y efectos donde Premiere permite dicha animación. Hoy veremos cómo animar objetos en Adobe Premiere usando los fotogramas clave. Vamos a comenzar viendo lo más básico y para ello voy a llevarme a mi línea de tiempo el logotipo del canal. Vamos a seleccionar la pestaña de controles de efectos y como veis si no tenemos nada seleccionado la pestaña de controles de efectos está completamente vacía. Si selecciono el logotipo veis que inmediatamente aparecen las propiedades que todas las capas tienen por defecto y que vimos en la presentación que son movimiento y opacidad. Como el logo es negro y el fondo también voy a colocar un fondo blanco en una capa inferior para que el logotipo se vea perfectamente. Como quiero que la capa de vídeo se vea y que no quede tapada por la capa del fondo la voy a subir al canal 2 de vídeo y voy a incluir en el canal 1 el fondo. El fondo tiene unas dimensiones más grandes que nuestra secuencia y no se ve completamente. Para ajustarlo al tamaño de la secuencia pulsamos con el botón derecho del ratón encima de la capa del fondo y elegimos ajustar al tamaño del fotograma. Una vez que ya está ajustado volvemos a la capa del logotipo. Si desplegamos la propiedad de movimiento nos aparecen las propiedades que están asociadas al movimiento de la capa. Posición es justamente donde está situada la capa en nuestra secuencia y se representa mediante un punto que no es otro que el punto de anclaje de nuestra capa. Para verlo mejor vamos a clicar en el panel programa nuestro logotipo y ahora se entenderá mucho mejor. Este punto central es el punto de anclaje y está situado en la posición que nos marca el panel de controles de efecto. El valor 960 es la coordenada del punto de anclaje en el eje X y el valor de 540 el de las IE. Si modificamos la posición de nuestro logotipo fijaros que cambian los valores de posición en el panel. La siguiente propiedad que vamos a ver es la escala que por defecto se encuentra al 100%. Cambiando este valor aumentaremos o disminuiremos el tamaño de nuestro logo. Fijaros que está seleccionado escala uniforme. De esta forma al aumentar y disminuir la escala siempre va a ser proporcional. Si por el contrario queremos cambiar la escala de manera no proporcional desactivamos escala uniforme y ya podremos modificar su altura y anchura a nuestro gusto. Volvemos a seleccionar escala uniforme. En rotación podemos rotarlo. Si os fijáis rota con respecto al punto de anclaje de nuestra capa que por defecto siempre se encuentra en el centro. Si damos una vuelta completa Premiere nos lo indica de esta forma donde el primer valor seguido de la X serían las vueltas que ha dado. El punto de anclaje ya lo hemos visto y Premiere nos da la posibilidad de cambiarlo. Podemos variar el punto de anclaje de la capa y esto nos puede servir para cambiar por ejemplo la forma de rotación. Si lo cambio y lo coloco a un extremo nuestro logotipo rotará de una manera completamente diferente. Para resetear cualquiera de las propiedades que hemos cambiado es tan fácil como clicar en este icono que representa restablecer parámetros. Vista las propiedades de la capa vamos a empezar a ver cómo podemos variarlas y de esta forma empezar a animarlas. Cuando seleccionamos la capa en nuestra pestaña de controles de efectos nos aparece la línea de tiempo en nuestra capa con la misma duración que tiene en la línea de tiempo. Si queremos aumentar o disminuir este tiempo ya vimos en otros vídeos que es tan fácil como estirarlo o encogerlo usando la herramienta selección. Animar hemos dicho que es variar las propiedades de la capa a lo largo del tiempo. Pues bien aquí tenemos representado el tiempo. Como podéis ver puedo mover el cabezal de reproducción también desde aquí. Si os fijáis el logotipo no se mueve en todo el tiempo que dura la capa y permanece fijo. Si lo mueve a otra posición seguirá estando fijo lo único que en otra localización de la pantalla. Para que se mueva debe existir una variación de posición en el tiempo y Premiere debe saber cuál es el punto inicial y final. O lo que es lo mismo debemos activar las propiedades de animación del programa. Esto se realiza como vimos en la presentación de este vídeo gracias a estos cronómetros que se encuentran en cada propiedad de la capa. Toda propiedad que se pueda animar tendrá este cronómetro. Y bueno ¿cómo se anima una capa? Lo primero es buscar con el cursor en nuestra línea de tiempo el momento exacto donde queremos que comience la animación. Vamos a colocarlo en el segundo uno. El tiempo lo controlamos siempre ya que Adobe Premiere no lo muestra en varios de sus paneles. A continuación nos llevamos el logotipo a la posición inicial en la pantalla y activamos el cronómetro de la posición. Al activarlo inmediatamente Premiere nos crea un keyframe o fotograma clave con el dato de posición que tiene nuestro logotipo en ese momento del tiempo. A continuación voy a mover el cabezal de reproducción en mi línea de tiempo y voy a elegir el tiempo que queremos que dure el movimiento. Cuanto más tiempo le demos más despacio irá nuestro objeto ya que tardará más tiempo en llegar de una zona de la pantalla a la otra. Al contrario cuanto menos tiempo le demos más rápido se moverá. Vamos a darle 5 segundos duración y una vez colocado el cabezal de reproducción en el punto deseado movemos nuestro logotipo y lo colocamos en la posición final. Como veis Premiere ya nos muestra la trayectoria que va a seguir mediante una línea de puntos. Fijaros que nos ha creado un nuevo keyframe o fotograma clave en el punto donde tenemos el cabezal de reproducción en nuestra línea de tiempo. Si nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clic y le damos a reproducir nuestro logotipo se moverá siguiendo la trayectoria que le hemos marcado. Los keyframes se pueden seleccionar y mover a lo largo del tiempo de esta forma si seleccionamos el keyframe final y lo acercamos en el tiempo al primero nuestro logotipo irá más rápido. Si por el contrario lo alejamos en el tiempo el logotipo irá más lento. En definitiva esta es la base de la animación y a partir de aquí se nos abren todas las posibilidades creativas que podamos imaginar ya que podemos ir añadiendo a nuestro movimiento más propiedades animadas. Por ejemplo vamos a continuación a hacer que nuestro logotipo se desplace rodando y que nos dé la sensación de que se acerca a la pantalla variando su escala. Colocamos el logotipo en la posición inicial que va a ser por ejemplo aquí en este pico de la pantalla y vamos a activar los cronómetros de posición, escala y rotación. Vamos a cambiarle su escala y hacerlo más pequeño y a colocarlo justo en la esquina de nuestro escenario. En rotación vamos a dejarle un valor inicial de 0. Una vez que tengamos todos los parámetros iniciales y con sus cronómetros activados vamos a mover el cabezal de reproducción por la línea de tiempo y a darle una duración de animación de 5 segundos. En definitiva vamos a hacer que en 5 segundos nuestro logotipo cambie de posición, rote 3 vueltas y se haga más grande. Comencemos con la posición y para ello lo llevamos a la posición final. Se nos crea como veis el keyframe de posición en el punto del tiempo donde tenemos el cursor. Una vez colocado en su posición final vamos a cambiar su escala de manera proporcional por lo que dejamos activa la casilla escala uniforme y lo agrandamos para dar una sensación de que se ha acercado a nosotros. Como podéis ver también se nos ha creado el keyframe en este punto. Por último vamos a indicarle la propiedad de rotación que nos dé 3 vueltas. Si reproducimos a continuación nuestro logotipo se moverá girando y aumentando su tamaño hasta llegar a la posición final y todo eso durará 5 segundos. Si queremos por ejemplo disminuir el tiempo para que todos estos cambios se realicen más rápido, por ejemplo que dure 3 segundos en vez de 5, es tan fácil como colocar el cursor en los 3 segundos y seleccionar en el panel controles de efectos todos los keyframes del punto final y llevarlos hasta el punto del cursor. De esta forma si lo reproducimos el cambio será más rápido y durará 3 segundos. Si una vez llegado el logotipo a la esquina derecha queremos que desaparezca, es tan fácil como animar su opacidad. Para ello llevamos el cabezal de reproducción al momento en el que queremos que comience a desaparecer. En nuestro ejemplo justo a los 3 segundos. A continuación desplegamos las propiedades de la opacidad. Fijaros que el cronómetro de la opacidad Adobe Premiere siempre lo tiene activo por defecto, por lo que si en algún momento modificaramos la opacidad a una capa se creara un keyframe. Si no queremos que esto ocurra habría que desactivarlo. En este caso cuando ya tenemos cualquier propiedad o efecto con el cronómetro activo y queremos añadir un keyframe, es tan fácil como clicar el icono de agregar o quitar fotogramas claves de la propiedad. En este caso lo pulsamos y se nos crea el keyframe a los 3 segundos con un 100% de opacidad. A continuación seleccionamos el tiempo que queremos que nos dure la opción de desaparecer, por ejemplo 2 segundos, nos llevamos el cabezal de reproducción 2 segundos más adelante y modificamos la opacidad hasta llevarla a 0. Como veis nuestro logotipo ha desaparecido y se nos ha creado un nuevo keyframe. Si a continuación lo reproducimos desde el principio nos quedará nuestra animación de la siguiente manera. Si queremos borrar algún keyframe es tan fácil como seleccionarlo y pulsar la tecla suprimir. Si queremos borrar una selección, lo mismo, lo seleccionamos y pulsamos suprimir. Este es un ejemplo muy simple con dos fotogramas claves en cada propiedad, pero cuando tenemos una gran cantidad de fotogramas clave, porque la animación así lo exija, podemos movernos de keyframe a keyframe o de fotograma clave a fotograma clave usando esta flecha. En nuestro ejemplo podemos movernos del keyframe inicial al final y viceversa. Si en algún momento queréis borrar todos los keyframes de una animación, la opción más fácil sería desactivar el cronómetro de la propiedad a la cual queremos eliminar dicho color. Nos saldrá una advertencia que nos indica que eliminaremos los fotogramas existentes y pulsamos aceptar. Bueno pues espero que este vídeo sobre animación os haya sido de ayuda. Es muy importante que todo esto quede claro porque es la base para poder realizar los efectos que veremos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado el vídeo deja un like porque es la manera que tengo de saber que os está gustando, esa y los comentarios que me dejáis que tanto os agradezco. Si no queréis perderos los vídeos que están por venir, suscríbete al canal y forma parte de esta aventura que es totalmente gratuita. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!